Yo no llamo, tú me tienes que creer acá, hay nada más que yo no llamo Yo te aseguro que yo no fui, mira muchachos que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui, tú tienes ganas de vivir Yo te aseguro que yo no fui, ay que mi hija chaparra que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui ¡Uh! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¿Y dónde está la gente más, hermano? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Así te vienen a encontrar un salón de mi hija chaparra que yo no fui ¡Ah, ya todos son grandes! Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de gola, tú me quieres que creerá, yo te lo juro que yo no